¿Qué tal amigos? Les saludo una vez más aquí HUSHI de HUSHIF Corp y esta vez les traigo otro nuevo videito, ya lo saben como siempre, fresquecito Sin antes recordarles que se suscriban al canal aquí abajo en el botón que dice suscribirse, que le den like a todos los videos Y que los compartan con todos sus amigos en todas sus redes sociales ya que eso me ayuda muchísimo Para seguirles trayendo más videos muy muy buenos como este, ¿ok? Y bueno pues el video del día de hoy realmente es un video bastante bastante pedido por todos, por todos Que es una problemática muy muy grande de que pues la mayoría de ustedes, de por si ya es caro comprar un iPhone o un dispositivo de Apple Y pues regularmente la mayoría de la gente compra los de menor capacidad o los de capacidad media ¿Por qué? Pues por el precio y pues no sé, por otras cosas Pero regularmente es por el precio, ¿por qué? Porque son más caros, ¿no? Pero en este caso pues este video les va a ayudar muchísimo para que si tienen poquito espacio en su dispositivo Lo sepan utilizar bastante bastante bien y que depuren su dispositivo Quiten todas las cosas que estén mal, que les estén ocupando espacio, que no les sirvan Y que tengan ese espacio, aunque sea poquito, pero súper súper bien identificado y aprovechado, ¿ok? Y bueno pues vamos a iniciar, este es un giveaway, al final del video va a haber un giveaway En el siguiente video voy a regalar este, vamos a regalar 5 licencias de aquí de nuestros amigos de iMyPhone Que nos contactaron, van de parte de ellos, muchas gracias Y este, y al final va a ser la dinámica para regalar estas 5 licencias 4 son de Windows y una de Mac, ¿ok? Bueno pues vamos a iniciar, aquí está la aplicación, es de iMyPhone, se llama Umate Pro Que esta aplicación básicamente es para computadoras, para Windows o para Mac Y bueno lo que hace es justo lo que les comentaba Lo que hace es limpiar tu dispositivo completamente de muchas muchas cosas que vamos a ver ahorita Una por una Y de verdad esta aplicación está bastante bastante completa La versión Pro de verdad es fantástica Tiene todos, todos los, este, todas las cosas bastante, bastante buenas Y también la, este, la versión, este, gratis también está La van a poder descargar en la página de internet Y también está bastante buena pero ya saben que las versiones gratuitas No tienen todas las funciones que la Pro realmente nos ofrece, ¿ok? Y bueno pues vamos a iniciar, los links están ya saben en la descripción del video Nos vamos a ir a la página de aquí de, la página oficial de iMyPhone Que es esta de aquí, aquí pueden ver sus productos, etc, etc, para esta información de la página Aquí nos vamos a, es lo que nos importa, ¿ok? Aquí va a estar todos sus productos que están haciendo ahorita en este momento Acaban de poner estos de WhatsApp Recovery Estos son nuevos, los acaban de agregar, en la tarde no los había visto Apenas los agregaron ahorita, por eso es de transformación de la página Pero aquí está, y bueno aquí es lo que vamos a, este, a, a ver todos sus, este, nuestro, eh, programa Nos vamos a ir a ir aquí y en los links ya están en la descripción del video Tanto para Windows o para Mac, ¿ok? En la versión Pro, en la versión, este, nada más, eh, Free, gratis para Windows Y en esta de Space Saver, también este, es otra, es otro tipo de aplicación con otras funciones Pero la que nos interesa es esta de acá arriba Le vamos a dar click en la versión de Mac Y aquí les va a aparecer, aquí les va a aparecer todo lo que hace la aplicación Aquí lo pueden ir viendo, checando todo esto Está bastante, bastante buena, todo su funcionamiento, etc Aquí igual si le dan like en Facebook les descuentan 5 dólares Y aquí está la versión Free para Mac o la versión para comprar Aquí le pueden dar click, cuesta 29.95 En este caso menos 5 dólares les quedaría, este, en 24.95, ¿no? Está bastante bien, es un precio para lo que hace, es bastante, bastante bueno Y bueno, este, aquí está, esto es, eh, también en la versión de Windows Esto es lo mismo exactamente, es exactamente lo mismo Nada más cambia la versión, igual está la versión gratuita y la de costo Y pues igual están todas las cosas que puedes hacer con la aplicación, ¿ok? Y aquí les van los precios, lo que incluye la versión Pro Vean todo lo que incluye la versión Pro Y este, y pues ahí están los precios de las licencias, ¿ok? Una vez que ya lo tengan instalado o que hayan lo descargado Nos vamos a ir rápidamente aquí, que es esta parte de aquí Este, así les va a aparecer el programa Como podrán no se cuenta ya tengo, este, conectado nuestro dispositivo Aquí está iPad de Hue Ship Car Es el iPad Mini 3 donde hacemos todas las pruebas Y bueno, pues vamos a iniciar Dice que tenemos utilizado 12.55 GB Y tenemos libre 2.35 GB Esto va a mejorar, obviamente Eso es lo que nos arroja Le vamos a dar en Quick Scan Y aquí lo que está haciendo es, eh, buscando Haciendo un, un escaneo rápido De lo que es nuestro dispositivo Para poder, eh, así que, este Checarlo, eh, rápidamente, ¿ok? Dice que va a tardar 10 minutos Voy a estar adelantando el video en estas partes Porque a veces los escaneos, pues obviamente, tardan Dependiendo del dispositivo, ¿ok? Y listo, como podrán darse cuenta Pues aquí está, ya nos, eh, nos dijo Que podemos, eh, liberar como, más o menos Como 7.GB O un poquito más, eh, liberarlo Y aquí está Yunk Files Significa como los archivos basura Que nos siguen, este, ocupando espacio ahí Le vamos a dar en Clean Y aquí nos dice Que es lo que nos está limpiando Eh, en este caso son Crash Logs O cosas que, eh, realmente, pues, este No nos sirven, realmente Le vamos a dar en Clean Y listo, va a empezar a limpiarlo Este, igual, de esta manera También aquí va a empezar el proceso En la parte de arriba Y nosotros lo podemos, eh, eh, este Esperar Y listo, ahí está Podemos compartir nuestra limpieza En Facebook, Twitter o Google Plus Y ya, listo Ahí está como podrán darse cuenta Pues ya está Aquí también te dice Cuánto es de cada cosa Que nos podemos liberar Por ejemplo, aquí está, eh Eh, archivos temporales También igual lo podemos, este Limpiar Que no nos sirven Que son como abiertos temporales Realmente esos dos Son los más importantes Que pueden limpiar Sin ningún problema Esto, este Lo vamos a poder limpiar De, de forma rápida Aquí dice que se va a tardar Seis minutos Vamos a ponerle pausa otra vez Y listo Como podrán darse cuenta Pues ya terminó Igual, ya también terminó Aquí igual Las fotos Para aquí Para poder limpiar las fotos Aquí Es bastante, bastante importante Hay una manera Donde ustedes van a poder Liberar mucho, mucho espacio ¿Ok? Aquí lo que van a hacer Es hacer una compresión De las fotos Por ejemplo De 25 megabytes Que es la foto Este Original A 1.2 megabytes ¿Ok? Realmente Se las reduce muchísimo La calidad No se pierde Es exactamente la misma Y bueno Obviamente Les va a mejorar Todo esto Igual acá pueden darle Export and Delete O sea Convertirlas todas Y borrarlas todas O este Hacer como Este La compresión Pero conservar ambas ¿Ok? Pero realmente ahí no Porque les ocuparía Mucho más espacio La opción sería Acá en exportar Y borrar ¿Ok? No lo voy a hacer Por efectos de tiempo Aquí en esta Este Archivos largos Que hayamos tenido O en este caso Por ejemplo Aquí son estas fotos Que nos ocupan Aquí les dice Cuántos megabytes Nos están ocupando O videos Etcétera En este caso Creo que son videos Ajá Formato.mov Son videos Lo que nos están Ocupando bastante espacio Le podemos dar Seleccionar todos Backup Opt Delete O este O solamente exportarlos También Y aquí en aplicaciones Igual aquí pueden Borrar las aplicaciones Desde aquí Es bastante Bastante sencillo Sin tener que borrarlas Manualmente Aquí seleccionan Todas las que quieren borrar Y listo Y bueno pues Eso es todo Ahí puedes hacer Un rescan De ver cuánto 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 Hemos liberado Pero vamos a ver Las siguientes opciones Ok Esa es la primera opción Que dice aquí One click free of Space La segunda es Erans all data ¿Qué significa esto? Este 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 es para borrar Todo 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 Nuestro dispositivo Si no quieren hacer Un Una Restaurar Nuestro dispositivo Desde itunes Etcétera Desde aquí Le damos Restaurar Y va a borrar Todo Absolutamente Y lo va a dejar Como de fábrica Bastante buena opción También aquí Borrar Aquí si le damos Le damos aquí Vamos a ver Todo lo que hemos borrado Aquí va a ver Aquí va a registrar Todo lo que hemos borrado Para poder recuperar Estos archivos Ok Poderlos recuperar O definitivamente Borrarlos Esto lo vamos a hacer Vamos a darle Stop Le vamos a dar Que sí Y ya no lo vamos a hacer Pero ahí te recupera Todos los archivos Que una vez borramos También aquí Es lo mismo Exactamente Pero de los archivos Privados Que tú tienes En tu dispositivo Ok También puedes tú Poner como archivos Privados Y también te los va a escanear Borrar o manejar Como tú quieras Y acá También Estas son A veces Quedan fragmentos De los archivos Privados Por extensiones Etcétera Y esta opción Va a borrar Definitivamente Todos Todos esos fragmentos Que suelen quedar ahí Una vez que ya borramos El archivo privado Pero suelen quedar fragmentos También lo vamos a borrar aquí Y nos va a liberar Nuestro espacio también Ok Y bueno Esa es la aplicación Realmente es bastante Bastante buena Me gusta mucho ¿Por qué? Porque libera bastante Bastante Espacio De lo que es nuestro dispositivo Y me gusta bastante Ok Y bueno pues Ese es el video del día de hoy Espero que les haya gustado Por favor denle like al video Compártanlo en sus redes sociales Ya que eso me ha ayudado muchísimo Y no olviden suscribirse al canal Ok Esto fue Hewship Corp Nos vemos en un próximo videito Bye